No, no sabré vivir, porque no te preocupo cuando te doy. De ti, de todo el fin, por siempre y para siempre te sigues. De ti, nunca más te doy, que no te preocupo cuando te doy. De mi no te preocupo cuando te doy, que no te preocupo cuando te doy. No sé si me hace sentir, no sé si me hace sentir Vamos a tener miedo de tomar Si lo deseo se me hace mal, no sé si me hace sentir Si yo me hace sentir, no sé si me hace sentir Porque mi para siempre se me hace sentir Cuando aquí, cuando aquí no vi Escuchemos Estos son juegos, son sensaciones Para que no baile si lo deseo se me hace sentir Porque mi para siempre se me hace sentir Un saludo para mantenerse de ver Básalo No sé si me hace sentir, no sé si me hace sentir No sé si me hace sentir, no sé si me hace sentir Solo para ti No me hagas de espacio, no me lo siento a mi favor No hay otro hecho en mi camarada Todos los niños se me hace sentir Solo para ti Y yo se va que es la novela que sale Que la que es mi, oí, pero Solo para ti Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va y 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